Hola bienvenidas nuevamente al canal moda para todas espero se encuentren muy bien en este vídeo les comparto pantalones de moda para otoño e invierno pantalones que han estado en tendencia en los últimos años y continúan siendo populares en esta temporada se verán pantalones en una gran variedad de telas y colores que son favorecedores para diferentes tipos de cuerpo aquí las dejo con todas las ideas espero les gusten y me puedan acompañar hasta el final del vídeo si es la primera vez que pasas por aquí te invito a suscribirte regálame un like activa la campanita de notificaciones comparte y comenta muchas gracias por su apoyo no 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 Chau. Chau. Chau.